Dos avileños e igual cifra de espirituanos y un pinareño son los refuerzos seleccionados por los marineros de Sinfogos con vista del torneo de clausura a comenzar este fin de semana. Los atletas seleccionados tienen el propósito de fortalecer los puntos más vulnerables del equipo sureño en el torneo de apertura. A falta de entrada de refuerzos pinareños, espirituanos y avileños aún en la etapa de socialización para con sus nuevos compañeros, motivados por su selección que les permitirá continuar en competencia y dar su aporte a los marineros, comendan. No, de mí pueden esperar el rendimiento al máximo, y doy todo por otra, aunque he visto otra camiseta, subarla como la mía. La expectativa que viene aquí este año es a tratar de dejar muchas puertas en cero y darle 100% de mí al máximo nivel, ya que es la final de clausura y trataremos de ir por el título. Es que Sinfogo me haya pedido el refuerzo para aportarle todo el máximo que puedo darle a él, y que confíe en mí que lo voy a hacer todo en este rango. Estoy muy orgulloso de que Sinfogo me haya pedido el refuerzo, ya que confiaron en mí para venir para acá y aportarle todo lo que yo pueda, como la parte defensiva, ofensiva, de la mejor manera que yo pueda hacerlo, y nada, estoy orgulloso de ellos, que me han pedido el refuerzo. Nos reunimos y vimos en dónde hacía falta reforzar las líneas del equipo, y entonces decidimos escoger cinco refuerzos, la portería, un defensa, dos a la media cancha, y un defensa más, que serían los cinco refuerzos que tenemos. De tal manera ya están listos los marineros de Sinfogo para enfrentar el torneo clausura, que con la disposición de avileños, espirituanos y un pinareño, optan por mantener o mejorar el segundo lugar del torneo de apertura, conscientes de que es una nueva etapa con seis equipos fortalecidos, pero que con unidad, entrega, voluntad y compromiso podrán cumplir sus sueños. Deportivas Primitivo González, Notisur. Satします. SatS química. Sat.